¡Hola, buenas! Bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol Eneasport. Tendrán que disculparme, pero esta vez tampoco he conseguido quitarme de encima a González. El ganador de esta eliminatoria, octavo, se mete entre los ocho mejores de la Champions. Ojalá, González, que veamos un buen partido. Hoy, Manolo, tenemos partidazo intenso e igualado. Los visitantes deberían salir al ataque desde el inicio porque cualquier golito echaría su ventaja al traste y con tener la avalancha de los locales podría resultar tarea imposible. Y ya rueda el balón en esta vuelta de los octavos de final de la Champions. Uno de estos dos equipos estará en los cuartos de final. ¡Oh, y sabremos cuál! ¡Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local! El polaco Czesny defenderá la portería. Aleksandro en la defensa acompañado por Danilo. Pjanic junto a Sami Kerrira en la medular. Por delante estará Cristiano Ronaldo, que jugará de inicio con el Pipa Higuaín. En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro. Paco, este equipo va a jugar hoy con un 4-4-2 tradicional. Con las dos líneas de cuatro y los dos puntas abiertos. A ver qué resultado les da. Lo interesante, Manolo, de este sistema es que los puntas pueden echarse más hacia la banda para recibir o venir a recibir atrás. ¡Vamos a ver! A veces en el fútbol se decide por detalles, ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido. Vamos a fijarnos en uno de cada lado, Manolo. Ni mal en el área, no, perdona. ¡Qué gol tan importante acaban de poner por delante en la eliminatoria en el tiempo de descuento! Abre el marcador con este tanto 1-0. ¡Venarfa! Puede haber peligro en esa jugada. ¡Sandro! ¡Pase con mucho peligro! ¡Sandro! El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. El balón vuela hacia el área. El tiro es horrible y sale desviado. ¡Venarfa! 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 Bonucci. Pjanic. Cristiano Ronaldo. Gonzalo Higuaé. ¡Dibala! No parece malo ese pase de Dibala. ¡Rechazo del portero! Si esa hubiera entrado, el partido ya se les habría puesto muy de cara. ¡Orellana! Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral. ¡Qué bien se incorpora desde el lateral! El tiro queda en nada tras el desvío. ¡Pjanic! Pasa de espuela. ¡Dibala! El árbitro decide que siga la jugada. ¡Así se hace! ¡Queremos ver fútbol! Cristiano con el cuero. ¡Hay que estar más atento, colega! ¡Dibala! ¡Cuidado que la tiene Cristiano Ronaldo! ¡Atención! ¡No ha dudado en sacarse la pelota de encima! El árbitro la tenía guardada y ha sido terminar la jugada en la que aplicó la ley de la ventaja y sacar la amarilla. El árbitro la ha hecho muy bien. ¡Sí, señor! ¡Cristiano Ronaldo! Pelota para Kevira. ¡Dibala es letal desde ahí! ¡Buena patada del meta! ¡Muy seguro en esa acción! Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. ¡Qué bien se incorpora desde atrás! ¡Parecía que entraba, pero lo ha evitado! ¡Qué pedazo de parada! ¡Buen lanzamiento desde el córner por parte de Pjanic! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Cala metro que avanza significa papeleta de gol! ¡No corta el ataque! ¡Buena decisión! ¡Kedira! ¡Toca con Kevira! ¡Parecía falta, pero deja seguir el juego! ¡Sí que lo parecía! ¡Danilo! ¡Ya lo sabe mientras tiene la pelota! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Todo bajo control mientras no pierda los papeles! ¡Claro! ¡El equipo puede respirar un poco! ¡Si nada se tuerce! ¡Mucho tiene que cambiar las cosas para que no pasen! ¡Tendrían que encajar dos goles! ¡Benarfa! ¡Sandro! ¡Benarfa! ¡Pita el árbitro! ¡Indica fuera de juego! ¡Dibala! ¡Pjanic! ¡El esférico lo controla Cristiano! ¡Iguain! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡El árbitro señala falta y el jugador ya ha visto la amarilla! ¡Es su segunda tarjeta del partido! ¡Pues a la ducha antes de tiempo! ¡Qué bruto! ¡Ha querido meter el gol del año! ¡Y le ha salido el ridículo del año! ¡Pierden el cuero! ¡Hoy están bordando los pases! ¡El trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir! ¡Muy bien por su parte! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Dice el árbitro! ¡Es penalti! ¡Pues parece que van a incrementar aún más su ventaja desde el punto fatídico! ¡La remontada es un sueño cada vez más lejano, Manolo! ¡Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador! ¡El contacto parece claro y la fa... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca de penalti! ¡El gol ya sube el luminoso! ¡Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente! ¡3 a 0! ¡Rubén Alcará! ¡Le pega en el cuerpo! ¡Fuera! ¡Se quita de complicaciones y la tira! ¡Fuera! ¡Benarfa! ¡Tiene tiempo y espacio para centrar! ¡Se saca el balón de encima con un pelotazo! ¡Se escapa hacia la portería! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El bicho nunca se toma un día libre y hoy tampoco! ¡Factri de Cristiano Ronaldo! ¡Vaya partidito que se está marcando! ¡Y no sé cuántos le hemos visto así! ¡4 a 0 lo están pasando por encima! ¡Cambio de roles! ¡Ahora toca defender! ¡Fuera! Envía perfectamente el balón a su compañero ¡Cristiano Ronaldo! ¡Que pase entre líneas de Cristiano! ¡Balón para el portero! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡Rubén Alcará! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Le ha concedido espacio! ¡Hasta aquí han llegado buen robo de cuero! ¡No es una broma lo que... ¡Suena el silbato para la segunda parte de esta vuelta de octavos de la Champions! ¡Queda poco para saber cuál de estos equipos se clasificará para los cuartos de final! ¡El cuero queda suelto tras la entrada! ¡Cuidado con el contraataque que lleva peligro! ¡El pase da demasiado largo y va a llegar a las manos del arquero! ¡Se hace con el balón! ¡Alexandro! ¡Dibala! ¡Entra en zona de peligro! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Sergi Guardiola! ¡Gol! 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 ¡El balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima! ¡Llega ahora al hacer cambios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Germi Pueblo! ¡Eso es de tarjeta! ¡Cuidadito colega que tu equipo ya está en inferioridad numérica y no puedes permitirte que te echen! ¡Ahí, ahí Manolo! ¡Oh, si no quieren empeorar las cosas van a tener que correr menos riesgos! ¡Uf! ¡No tengo yo muy claro que esta falta sea como para tirarla desde ahí! ¡Atrapa con solvencia! ¡Muy buena parada! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar de banda! ¡Y el cuarto árbitro indica que hay cambio! ¡Este hombre hoy ha estado soberbio y se lleva la ovación del respetable Manolo! ¡Gracias por la información, Antoñito! ¡Buena acción defensiva en zona de extremos! ¡Ojito con esos saques de banda! ¡Chielini! ¡Dibala! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Sergi Guardiola! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡A encarar la portería! ¡Sandro! ¡Y pierden el balón! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Iguain! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Cuidado! ¡Que pase entre líneas de Cristiano! ¡Rubén Alcaraz! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja! ¡Y con razón digo yo! ¡Saque de banda! ¡Antonio en la banda! ¡Veo que hay un jugador preparado para saltar al césped! ¡Ahí está! ¡A mano lo entra el cambio! Esperemos que salte enchufado para darle lo mejor a los suyos ¡Recibido Antonio! ¡Iguain! ¡Ravión! ¡Matuidil Arroba! ¡Arma en la jugada sobre el costado! ¡Pipite Guaín! ¡Que bien! ¡Pase viene! ¡Pase va! ¡Que maravilla! ¡Cristiano Ronaldo! La entrada ha sido limpia pero de infarto ¡Sergi Guardiola! ¡Sandro! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Colpea a Sandro! ¡Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido! ¡Como debe ser Manolo! ¡Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego! ¡Balón en juego que saca! ¡El cancerbero mete los puños! ¡Sandro! ¡Atención que el pase es robado! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Ravión! ¡La contra pintaba bien pero terminó mal! ¡El jugador protesta pero creo que le espera una tarjetita! Bueno Paco lo esperaba, cartulina amarilla, ¿eh? Y creo que ha tenido suerte, podía haber sido peor ¡Orellana! ¡Mato y discos del cuero! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío, para el rival! ¡Ravión! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Eso no va entre los tres palos! ¡Orellana! ¡Oscar Plano! ¡Rubén Alcaraz! ¡Vía libre por ese costado! ¡Pase a la zona de peligro! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Le pega Dybala! ¡Impacte en el contrario! ¡No ha dudado en sacarse la pelota de encima! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Rota la contra! ¡Toca seguir la jugada con más calma! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡El solito! ¡Cuánto queda Antonio Ruiz! ¡Solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario, Manolo! ¡Gracias Antonio! ¡Tomamos nota y seguimos con la narración! ¡Higuaín! ¡D Dybala! ¡Ay, olés del público! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Recibe una gran presión! ¡Higuaín! ¡A ver qué hace Higuaín! ¡Otra vez penalti! ¡Habrá quien piense que el árbitro les tiene tirria! ¡Pero es que no se puede defender así! ¡Dos gestos que lo dicen todo! ¡El primero penalti! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ronaldo transforma la pena máxima! ¡Como cabía esperar! ¡Ha marcado el penalti! ¡Cristiano Ronaldo es un auténtico seguro desde los 11 metros! ¡Demordio! ¡Cristino final y se acabó! ¡Se confirma su pase a la siguiente ronda! ¡Sí, señor! ¡Han conseguido!